les doy un gran saludo a todos ustedes bienvenidos a aguje vinilo la reseña de hoy va a ser clara corta y concisa vamos a hablar de filtros o protectores auditivos hay o no que tenerlos yo creo que la respuesta contundente sí hay que tenerlos yo creo que es un accesorio que debería ser obligatorio para todo dj o persona que se dedique a trabajar en entornos ruidosos o de excesiva presión sonora dicho todo esto pues llegamos al final de la reseña gracias si vuelve a retomar si no vamos a hacerlo tan corto pero de verdad esto es un accesorio que yo consideraría obligatorio para cualquier persona que trabaje en entornos de altas presiones sonoras se trata de los filtros protectores o tapones auditivos no confundirlos con los tapones industriales que son muy diferentes y su concepción hace que no sean los más óptimos a la hora de trabajar con música porque hay que hacer una clara diferencia acá porque no es lo mismo trabajar en entornos ruidosos y otra cosa es trabajar en entornos ruidosos donde estemos con música y más aún si somos personas que ejecutan alguna labor en torno a la música como es el caso de los músicos valga la redundancia o también los dj o aquellas personas que sonorizan que trabajan como ingenieros de sonido infinidad de roles en donde es necesaria tener una referencia de la música que nos está llegando a nuestros oídos los filtros auditivos o mejor protectores auditivos se consiguen en diferentes escalas hay algunos personalizados hay otros que se hacen a la medida y hay otros genéricos como los que tenemos en la reseña de hoy en este caso he venido utilizando por varios años dos referencias que son muy vendidas en colombia sobre todo esta que tengo en mi mano derecha la otra está llegando recientemente a nuestro país de pronto en otras latitudes es más común voy a empezar por los que conozco mejor que son los down beats pero antes de eso yo quiero que ustedes abajo en los comentarios participen en esta reseña de hoy y es uno utilizan o no filtros auditivos y lo segundo cuáles son aquellas sensaciones que ustedes consideran más molestas después de llegar de un entorno ruidoso o de un entorno de alta presión sonora en lo musical todos llegamos alguna vez a sentir diferentes sensaciones auditivas bastante molestas después de estar en un recital en un concierto o en una discoteca la principal de ellas creería yo son los pitidos que permanecen con nosotros durante un tiempo pero muchas veces ya se convierten como en parte de nuestra cotidianidad pero lo más grave está en el deterioro de nuestra capacidad para escuchar los sonidos allí es cuando vienen a entrar estos filtros auditivos como nuestro gran aliado para cuidar nuestros oídos de esos entornos ruidosos los filtros auditivos que tienen unas cualidades bastante notorias que los diferencia enormemente de los tapones auditivos de tipo industrial que conseguimos de pronto en una ferretería o en un comercio de este tipo no nos sirven para tocar porque reducen una gran cantidad de presión sonora está muy bien pero además borran frecuencias que no pueden llegar a nuestros oídos y ahí es donde viene el gran problema a la hora de interpretar un performance ya sea como djs o como músicos porque nosotros necesitamos realmente conservar en la medida de lo posible todo el espectro sonoro pero lo que necesitamos es que se disminuya la presión sonora que entra a nuestros oídos que es la que finalmente afecta a nuestra capacidad de escuchar ya nuestro órgano más preciado porque es el único órgano hasta donde tengo entendido que no se regenera en nuestro cuerpo de filtros auditivos hay muchas opciones y dentro de las marcas comerciales para escucha de música están los loop y están los down beats con estos tengo más de no sé empecé con ellos a utilizarlos como en el 2016 2017 y desde eso no los dejo en casa jamás hay una constante en los escenarios en donde dependemos de la música para trabajar nosotros como djs o como músicos según sea el rol que ustedes ocupen no podemos reducirle el volumen que sale por los parlantes para la gente o para la audiencia nosotros debemos de alguna forma adaptarnos a esos entornos ruidosos y qué mejor que utilizar filtros auditivos en el caso de las down beats que son los filtros auditivos que vengo utilizando por más tiempo he notado bastantes bastantes ventajas la primera de ellas es su comodidad esto ponérselo es bastante fácil no se los pone y quedan puestos ahí incluso hay una gran ventaja y es que nosotros podemos seguir hablando al mismo volumen porque nos podemos escuchar sin ningún problema además la música que ingresa a nuestros oídos gracias a estos filtros auditivos se sigue escuchando en la misma gama de frecuencias pero en un volumen reducido esto es posible gracias a que estos filtros auditivos permiten un ingreso regulado del sonido externo pero lo disminuyen de manera considerable gracias a su estructura en el caso de las down beats que vengo usando que creo que son la única referencia que tiene esta marca que además viene en un artefacto muy muy original para transportarlos esa prueba de agua es muy bonito es de tipo metálico o sea es completamente resistente al paso del tiempo ni siquiera tiene muestras de uso estos filtros down beats reducen en unos 18 decibeles el ingreso de audio a nuestros oídos y eso es una maravilla uno al principio cuando recién sale de ese entorno agresivo pues obviamente siente un impacto al quitárselos porque hay un ingreso de aire que está golpeando de manera física pero conforme va pasando el tiempo alrededor de unos 20 minutos más o menos uno empieza a notar ya una normalidad total en la escucha de todo lo que oímos en nuestro entorno ya en el caso de los loop hay varias referencias que hay que destacar voy a mencionar dos una de ellas es la que utilizo que son los quiet o de silencio y hay otros que son los loop experience y ahí hay otras referencias que tienen mayor gama de precios y mayores prestaciones según el fabricante estos loop quiet tienen una falencia en comparación a los down beats que he venido usando durante tanto tiempo y es que los quiet no están necesariamente diseñados para manejarse en entornos musicales estos carecen de un canal que permita un ingreso de señal sonora sino que son completamente cerrados y sucede una reacción contraproducente y es que como dj tendemos a compensar aumentando más el volumen de la mesa de mezclas o de nuestra consola de sonido y eso es un gran problema porque finalmente estamos sometiendo a esos equipos a mayor presión sonora estamos saturando de pronto el sonido y quizás generando niveles de distorsión que entre otras cosas son el peor factor a la hora de degenerar nuestros oídos hay otro modelo de esta marca del look que son los experience que a diferencia de los quiet están diseñados para entornos musicales esos también tienen la capacidad al igual que los zombies de reducir en 18 decibeles la presión sonora que ingresa a nuestro canal auditivo hablar de precios de estos artefactos es difícil porque no hay importadores oficiales en colombia que los distribuyan de manera convencional en el caso de los zombies conozco varias tiendas que los venden entre precios de los 100 mil pesos hasta los 150 mil pesos en el caso de los loop no encontré un distribuidor oficial que los importe para tener una referencia hay unas diferencias estructurales entre las dumb beats y los quiet estos son un solo cuerpo bueno decir verdad son dos cuerpos pero no hay necesidad de desintegrar una pieza de otra para funcionar eso quiere decir que son de una talla única y universal ahí viene un problema porque quizás si su canal auditivo es muy estrecho pudiera hacerles un poco más estorboso el uso en los dumb beats mientras que en los loop van a encontrar algunos juegos de diferentes tallas que usted puede poner a voluntad eso nos permite una fácil adaptación al momento de montarlos sobre nuestros oídos el mantenimiento de estos artefactos es muy sencillo los fabricantes en ambos casos recomiendan limpiarlos con un paño seco completamente limpio o en caso de querer tener una sed un poco más extremo de ellos también se puede sumergirlos en agua tibia sin aplicar ningún tipo detergente y dejarlo secar ya después de esa limpieza simplemente una vez seco se guardan en sus estuches respectivos en el caso de los loop el estuche es plástico lo van a ver en imágenes de apoyo es un poco menos interesante y profesional digámoslo así con relación al de los dumb beats que es completamente en metal por experiencia propia puedo decirles que este material es excelente no se ha fatigado no se ha rayado con el tiempo y resiste mucho más el uso y el abuso así que ya saben que me encanta leer ya se los dije hace un momento ahí en la caja de comentarios ustedes pueden decirnos si son usuarios o no de filtros auditivos o también que nos cuenten aquellas sensaciones molestas y particulares que hayan tenido cuando hayan estado en algún momento sometidos a altas presiones sonoras ya saben que con esos comentarios nos ayudan un montón al igual que con un like y compartiendo este vídeo entre sus contactos y consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas también suscríbanse para ver si somos más en esa familia de aguja vinilo y llegar cada vez a un mejor nivel dentro de esta plataforma así que por hoy me voy despidiendo con estos artefactos que de verdad yo sé que una vez que ustedes se adapten a ellos nunca más los van a dejar en casa al momento de salir a un entorno musical así que muchas gracias por verme nos vemos en una próxima entrega de aguja vinilo mil gracias gracias por ver el video